Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtém Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 133. Bueno, no tengo 133 dedos, pero en el episodio de hoy vamos a hablar de la película mexicana La Habitación, Sales of Mexico, que tuvimos chance de ver en San Diego Latino. Se va a presentar próximamente en el Photo Film Festival. Ahorita vamos a ahondar un poquito más de ello. Y vamos a hablar con el broche de oro de Spider-Man de vuelta a casa. Comenzamos. Antes de comenzar... Pues así es, señor Brijandes. Entonces, en esta edición 133... Edición Manos Libres de Cine. Ah, sí, 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 sí. Vamos a hacer manos de jazz. Qué hablar de la la la, ¿no? Ah, sí. Bueno, en esta edición vamos a comentar un poco de lo que es el Photo Film Festival o el Photo Film Tijuana. Este, es un festival de cine que se va a llevar a cabo a partir del 14 de julio, el viernes 14 de julio, empieza a las 5 y media de la tarde por si quieren llegar en la Cineteca Tijuana. Y durante 3 días, ¿no? Durante 3 días, ¿no? Durante 3 días, 14, 15, 16. Y es muy especial porque, como usted bien sabe, señor Brijandes, pues, en Tijuana sí hemos tenido festivales de cine, pero han sido esporádicos o han sido cada dos años. Se cancelan. Este, por ahí estuvo el... Más va la mamá del organizador. Ajá, no, o se suspende un año, regresan otro año. Entonces, no hace mucho lo comentábamos cuando fuimos al San Diego Latino Film Festival, que el San Diego Latino Film Festival se había convertido como en ese festival también para los tijuanenses, pero, este, afortunadamente Javier Espinosa y Julio Rodríguez se encargaron de organizar este festival. Y, pues, traen cosas bastante interesantes porque están enfocando el trabajo a la fotografía, obviamente, la foto, en fin, festival, y al cine, pero trayendo producciones locales y producciones nacionales. En ese sentido, van a estar el viernes, van a empezar con Desde el Norte, que es una selección de cortometrajes, donde van a ver el trabajo de Gilberto González Penilla, Alejandro Montalvo, Rodrigo Álvarez, que son cineastas que ya están posicionándose. Y ese mismo viernes van a tener el estreno del nuevo largometraje de Ricardo Silva y Omar Guzmán, el William, el nuevo maestro del judo. Que es como de acción, la película, ¿no? Es de Kung Fu, algo sí me prometieron. Esa no la hemos visto, pero, obviamente, invitamos al público. Posiblemente la vamos a estar comentando en próximas ediciones de este programa. Aquí lo interesante es que también el sábado, lo interesante porque ya la vimos y vamos a poder comentarla, van a presentar la habitación por primera vez en México. Nosotros la vimos en el San Diego Latino Film Festival, no se ha presentado en México, creo que se presentó únicamente, es una antología. Sí, es una antología de cortos, entonces por ahí se han estado proyectando como cortos Carlos Molado, Carlos Carrera, pero como película completa, que al fin y al cabo eso es lo que es, no más. Tuvimos la gran fortuna de verla en San Diego Latino Film y ahorita ustedes van a tener oportunidad de verla también aquí en Tijuana y te la vamos a platicar porque es importante que la vean. Así es, y la función, para que ustedes estén atentos, es el sábado en la Cineteca a las 7 de la tarde. Con invitados. Con invitados. Va a estar entre ellos el actor Noé Hernández, que pues, un actor que también ha estado, bueno, en la serie El Porvenir, que tuvo una participación. Tenemos la carne. Tenemos la carne. Está nominado a la Ariel. La película, sí. No, él por esa película. Pues su performance es buena, sí entregó todo, pero la película ya, en algún momento la comentaremos. Pero bueno, concentrémonos en la habitación, señor Briandes. ¿Por qué queremos invitar a la gente a que vean esa película? Pues bueno, yo recuerdo muy bien antes de esa función, cuando creo que tú fuiste el que me dijo, hey, estas películas, ah, no. No, tú me dijiste en mí. Yo te dije Maquinaria Panamericana y tú me dijiste en la habitación. Yo, no sé si fui yo o fui él, no importa, lo importante es que la vimos, o sea, en el programa de mano estaba la habitación. Trabajo en equipo. Y lo importante es que venía presentada como una antología. Exactamente. Ustedes, digo, ya he hablado aquí muchas veces mi opinión sobre las películas mexicanas, usualmente no las leo, pero... Malamente, pero... En un festival de diferentes, otro ambiente, el que se respira, descomodado. Se portó bien en ese amigo latino. Todo puede ser nuevo. Y de hecho, usualmente las que he visto ahí el año pasado, Chronic, tú me las recomendaste, la vi y sí terminó gustándome. Entonces, me interesó por el lado de la antología, ¿no? Luego, historias de México sobre una sola habitación, que de hecho esa es la premisa de la película. Son ocho cortometrajes por ocho distintos directores y la premisa es una sola habitación... En la colonia Juárez de la Ciudad de México. Ajá. A lo largo de... Desde la Revolución. Desde la Revolución. Hasta la época actual. Si llegas a la... No me acuerdo si llegas a la actualidad, o sea, quedan los 90s. No me acuerdo, pero sí. No, llega a la época actual, pero pasa por eventos como la Revolución, como el movimiento estudiantil del 68, como el terremoto de los 80s. Sí, de los 85. No, sí, pero bueno, no sé si tú quieras comentar un poquito sobre lo que... Entonces, la película creo que te atrapa de esa manera. Ahorita les mencionamos los nombres de los directores. Entre ellos, como ya mencionamos, estaba Carlos Volado, Carlos Carrera, Natalia Beristain. En esa función estaba el invitado Iván Dueñas, que es uno de los directores, y también la actriz Sofía Espinosa, que ella sale en el segmento del 68. Entonces, creo que yo en esa función, en las preguntas y respuestas, creo que yo le comentaba al director y a la actriz de que es una película de esas que, de algún modo, como que te estrujan, te hacen sentir mal, pero en el buen sentido, ¿no? Como cuando ves una película, quizá, que ejemplo, y puedo poner La vida es bella, La lista de Schindler, que son películas que son buenas, pero no puedo decir que es un mensaje como esperanzador, o sí, de cierto modo, porque siempre te invita como a... Siempre hay una posibilidad... Hay una reflexión. Siempre hay una posibilidad de cambiar, de reflexionar, pero lo triste es que te refleja, pues, como una situación de un México que ha pasado... Supongo que todos los países tienen sus historias negras, unas más fuertes que otras, pero si te presenta un México que dices, pues, chale, esta historia negra es nuestra historia, ¿no? Sí, y de hecho, lo interesante de la película es precisamente eso que mencionas, o sea, refleja muchas cosas que a veces no vemos de ese México, ¿no? O sea, incluso hay racismo hacia la migración, hay un segmento de Carlos Volado, es sobre la migración china en México, de por ahí de los 50, si no me equivoco, 40 o 50, que son momentos que a lo mejor uno identifica. Entonces, el todo de la película, nomás para englobar, es cómo reaccionamos ante esas situaciones, cómo no somos ajenos a esas situaciones que a veces vemos como que no son parte de este país. Entender un poco la revolución y esa clase, lucha de clases, que hay que entenderlo que también en México, más que racismo, hay un clasismo muy marcado, lo entiendes de esa parte, ¿no? De esa parte de la revolución. Ves situaciones sociales muy importantes que no han sido muy abordadas, que eso es lo que yo le preguntaba a Sofía Espinosa, que cómo sentía ella interpretar un evento, como lo es el Movimiento Estudiantil de 68, que realmente el cine mexicano lo ha abordado muy poco, no porque no quieran, sino porque las posibilidades a veces no se dan. Te recuerda de algún modo muy distinto, obviamente, a la película de Rojo Amanecer, que es la perspectiva desde una habitación. Aquí no lo están viendo a través de la tele, pero es como ese tipo de dinámica, ¿no? Ese tipo de dinámica. Luego también lo del terremoto del 85, que te muestra, o sea, cómo ciertas negligencias en estos lugares que se destruyeron, pero también te habla de esta relación entre las personas que hay y los personajes. Es que esto es importante, bueno, vemos el terremoto, yo no tuve chance de ver la de 7-19. Sí, yo sí, sí, la vi de Jorge. Puedes comentar un poquito. Pero no te está presentando como el terremoto desde la perspectiva del evento. En sí toda la película. Y tampoco es un San Andreas. Exactamente. Te está presentando como una historia muy humana entre estas vecinas y el esposo golpeador, ¿no? Sí, sí, sí. Que también es algo muy mexicano, porque nos podemos entender. Y de pronto, bueno, es spoiler, no importa, vean la película. Cuando tú estás empezando a encariñar con estos personajes, viene como este golpe de que esta es una de las tantas historias que estaban en esa ciudad y fue como fue azotada por esta catástrofe y cómo mucha gente pudo morir o no. Y que eso es lo padre, que la película te va dando como datos, no te pone como que ah, esta trata sobre eso, sino que poco a poco te va armando la historia. Y sí hay momentos sorpresivos, los finales sí son intensos en algún sentido. O sea, no es una película predecible, obviamente, porque es una antología. Y algo que también me gustó, no sé si ustedes de acuerdo conmigo, es una antología, siempre uno dice que algunas historias, que nunca está como nivelado porque hay una que está mejor, otra peor. Pero creo que lo que lograron en esta película, y lo dijo Iván Ávila Dueñas, fue que como que si hubo un estándar de calidad y el trabajo de los guionistas creo que son los mismos, nada más se escogieron como los directores y cada director le dio como una sensibilidad muy personal, pero creo que quedan muy bien equilibradas las ocho historias. No, o sea, no solo el estándar de calidad, también sí hay como una, muchas veces esas antologías, sobre todo pasa más, bueno, yo que he visto más de terror, de que cada director abren de lo que quieran, y no más que lo oscile tal cosita, aquí como el hilo es la historia mexicana, y la misma como tragedia, pues ese vínculo como que las hace sentir como más, como cohesivas a todas, pero por ejemplo hay un par de segmentos, el de unos niños, que sucede durante el asiento de Colosio, que a mí se me hizo muy fuerte, realmente digo, no es la primera vez que veo en pantalla que al niño les pasan cosas, pero por el contexto de este corto se me hizo muy fuerte, y también creo que el de los últimos, donde sale Noé Hernández, que está vinculado al narcotráfico, y también son como estas cosas de que, se puede sentir como, pues, ya cuántas cosas nos vas a mostrar, y ahí estuvo, pero está suave, pues, o sea, en la película que sí... Y esa, en base al personaje de Noé Hernández, que es como un hombre que está rehabilitando a otras personas que están saliendo precisamente del crimen organizado, entonces está muy interesante esa parte, entonces, creo que sí vale la pena, señor Briegel, Bueno, pues sí, con eso no los convencimos de que la vean, es función única, malamente no tiene fecha de exhibición en salas comerciales, pero así que, pues digo, si viven en Tijuana, aprovechen, si no, pues, si viven en el resto del país, ahí sí, pues, estén checando sus carteleras locales, ¿no? Pero alguna calificación que les quieran dar? Pues yo la puse en mi top 5, no sé, en mi... En tu bonus. En mi bonus, porque no mereció, no mereció nada. No, porque no tiene distribución, entonces, no porque no sea buena, este, también pueden checar mi crítica escrita en esquinedelscine.com. Uno de nuestras notas más populares de nuestro sitio, esquinedelscine.com. La habitación. Es una reseña de Gleason, muy buena, entonces, chequen ahí. Entonces, recuerden, es en... también, chequen el programa, el Fotofin Festival, Fotofin Festival, también en Facebook, también lo pueden ver, y nada más para cerrar el comentario del Fotofin Festival, que ya comentamos, del corto, de la película de Ricardo Silva, de la habitación. El domingo cierra con una película tijuanense que se llama Heroína, este, producida por los estudiantes del Ibero, Alejandro Solórzano, y, pues, para que la vean, ¿no? Digo, también tiene... chequen el programa, ahí están las funciones, digamos que esos son los tres largometrajes que traen en proyección, más los cortometrajes de los artistas que ya mencionamos. Y, pues, bueno, yo no le di rating a la habitación, yo le daría unas cinco estrellas, como dijiste, pero asumo que porque estuvo en tu top, también tiene cinco... Top cinco, cinco estrellas. Entonces, pues, continuamos con el show. Pues, amigos, vuelve su aráctido favorito. Interpretado por Tom Holland. En esta ocasión. En esta ocasión, la veinticuatroava, ¿cuánto? Enésima vez. Enésima vez que sale el hombre araña en la pantalla grande, es nada más y nada menos que Spider-Man Homecoming, o Spider-Man de vuelta a casa, o el hombre araña de vuelta a casa. No, de regreso a casa. De regreso a casa, pero... Yo me aprendo los títulos en inglés solamente. Dirigida por John Watts, que ahorita más adelante quizá yo hable más sobre este director, porque es una sorpresa ahí extraída del género. Entonces, pues, es una extraña mezcla, fusionó Sony y Marvel, algo muy pocas veces visto o nunca visto. Es que hay que mencionarlo para los que no saben, Marvel, o el universo cinematográfico de Marvel, no todos los personajes que en el cómic o en las historietas le pertenecen a Marvel, no todo lo tiene Marvel y Disney. Está Fox, que tiene a los X-Men, y está Sony, que tiene a los personajes que pertenecen a Spider-Man. Y, bueno, y Fox también tiene a los Cuatro Fantásticos. Ah, sí, exactamente, a los Cuatro Fantásticos. Lo que pasa es que hubo como un momento en los noventas donde Marvel estaba yéndose a la bancarrota. Y él estaba vendiendo a los personajes a todos. Entonces, su manera como rápida de hacer dinero, una de las opciones que tuvo fue vender a personajes, a compañías de cine, con la condición de que hicieran películas, pero luego no las hicieron. Y muchos de ellos sí regresaron, como Hulk, Capitán América. Porque a Universal no le interesaba serlo. Capitán América, por ahí también lo soltaron y se lo regresaron. Hulk también, porque tronó también un par de veces. Sí, un par de veces, sí. Pero lo que ha sido X-Men y lo que fue Lombra Araña, pues se quedaron. Pues Fox sigue siendo de X-Men y mientras siga siendo de X-Men, y creo que por ahí tienen una idea de retomar a los Cuatro Fantásticos. Ahora con los hijos de Susana y Rex Richard. No los quieren soltar, pero Sony, no sé realmente qué acuerdo hubo con Marvel, pero le dijeron ¿Va a meterlo Capitán América? Metemos al Marvel, al cinemático, universo cinemático de Marvel, a ustedes les conviene porque la gente ya conoce este universo. Hay más posibilidades de que no vean como hay otro Maraña. Y ahí se dividieron, no creo que 50-50, pero son cosas ya que ocurren tras. Y gracias a eso, vemos el relanzamiento de Spider-Man. Pero después de haberlo visto en Capitán América Civil War, que fue la presentación de Tom Holland. Y de hecho, esta película empieza con un video de celular que está grabando Lombra Araña. Así es. Peter Parker, que es el actor Tom Holland. Él se está grabando como behind the scenes de su pelea en lo que pasa en Civil War. Y ya luego empieza la película, ¿no? Entonces, repito, es la tercera vez que Lombra Araña y con un diferente actor llega a la pantalla. En los últimos 20 años, porque sé que ha habido otras adaptaciones extrañas en los 70s y cosas así. Pero, y repetimos, es como ya parte del universo Marvel y pues yo quiero abrir diciendo que sí, fue una gran sorpresa la película, menos para mí. Yo sí no tenía como pocas, no digo nada, expectativas. Sí, había expectativas, sobre todo por Michael Keaton, porque iba a ser el villano y era como más que cualquier otra cosa que era Michael Keaton. Y yo le he dicho muchas veces que sea más fan del cine de DC. Y a Marisa Tomei. Está muy grande para mí, pero bueno. Está muy guapísima Marisa Tomei. ¿Qué estaba diciendo? Ya me cortó mi 30 pesos. Ah, no, sí. De Michael Keaton. No, me refiero a que había como cosas que sí quería ver. Digo, yo soy más fan de las películas de DC, pero a Marvel admito que saben hacer las cosas, ¿no? Ok. Siempre que entregan un producto de esa calidad, entonces aquí creo que mantuvieron ese estándar, pero lo superaron por mucho porque la película hizo cosas muy distintas que no me esperaba. Yo a mí la verdad no esperaba nada, iba de mal a saber la película, estoy harto de que estuvieran retomando a Spider-Man. Me molestó mucho que a Sean Raimi le hayan tumbado el proyecto de la tercera parte y que luego esta de Andrew Garfield, digan lo que digan y que es el mejor Peter Parker, el mejor Spider-Man. A mí no me gustó ninguna de las dos, incluso se me hace un poco arrogante. Lo mejor de ella era Emma Stone. Sí, el Spider-Man de Andrew Garfield. Después lanzan esto y usted bien sabe, señor Bihand, es que yo tampoco soy muy... Sí me gustan las películas basadas en personajes de historieta. He disfrutado películas como Logan. ¿Muchos de Sysquad? No, pero lo que está haciendo Marvel últimamente, yo le he comentado, ya no me motiva tanto, ya están maquiladas. Sí. Entonces yo esperaba exactamente lo mismo. No es una euforia así de, wow, Spider-Man, Marvel, pero... No, pero yo pensaba, dije, es un personaje más del montón, lo mismo de siempre, pero creo que también esas bajas expectativas... O sea, ya era Iron Man en los cortos. No, y también eso, o sea, decía yo, o pósters horribles, avances, los avances no estaban suaves tampoco, no me motivaban a nada. Entonces veo la película con este desgano, este desen, o sea, de, pues ya hay que verla, ¿no? A ver si es cierto. Gáname Spider-Man, ahí sí. Pero te ganó, te ganó. Sí, me ganó absolutamente. ¿Por qué? De entrada no es una historia de origen, creo que eso es lo primero que se le tiene que rescatar. No, ni siquiera tocó para nada ese tema, digo, obviamente asuman que va a haber spoilers a lo largo de esta reseña, pero yo dije mínimo un flashback, flashback de 30 segundos. No, hay un comentario o dos, creo. Pero ni directos, nada. Entonces, partiendo de lo que pasó en Civil War, vemos a un Peter Parker, un chavito de 15 años, también eso me gustó esa parte de que sí es un niño prácticamente. No, no, pero para la toalla, pues. Cómo trata él de, este, de pertenecer a los Avengers, de demostrar que es un superhéroe que merece estar en esa categoría, y eso lo lleva a tomar decisiones como un adolescente de 15 años, absurdas, torpes, se comporta, incluso como tontillo a veces sin caer en lo absurdo. Pero esas son las partes que a mí me ganaron, eso y el villano. Creo que de lo que hemos visto en Marvel Cinematic Universe, que yo siempre he dicho que me ha gustado Loki, que no es totalmente un villano, me ha gustado Ronan, el destructor de Guardians de la Galaxia. Creo que el personaje que hace Michael Keaton como el buitre es un gran villano, y me gustó que te lo arman desde el principio para que entiendas toda la evolución que él tiene alrededor de la película. Y lo curioso es que no es que nos haya gustado tanto, bueno, creo yo, como villano, no tanto porque es el buitre, sino más porque es Michael. No, pero si lo arma muy bien. No, 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 me equivoqué, no me acuerdo el nombre de personaje. Me refiero que es más disfrutable cuando lo vemos sin traje, o sea, cuando es él y sus motivaciones personales, como este hombre trabajador. Que ya cuando sale con las alas es como extra, ¿no? Sí, como que es un bonus porque el personaje tiene que pelear contra alguien. Tiene que pelear y tirar rayos. Pero creo que disfruta más uno cuando él es como civil y como esas revelaciones, hasta incluso las motivaciones de por qué hace lo que hace es como, pues, vienen como a este hombre trabajador que se ha fregado toda su vida y por qué llega. Lo entendemos. Entonces, y eso lo hace como. Nos sentimos identificados con él. Y hasta cierto punto, él también tiene como el origen de Spider-Man y por qué es importante. Y hasta le da chance, ¿no? Hay unos momentos muy específicos donde, dices, está suave que como honor entre enemigos, que es como estas dinámicas muy curadas, como tipo yo, bueno, ahí no hay honor, pero. Porque es casi, casi, venimos del barrio. Sí, sí, los dos somos iguales, tenemos que coexistir, pero no nos caemos bien todavía con nosotros. Yo soy el buitre y él es, espérame. Me tocó ser el adolescente. Está el más chico, querido. Ok, está bien. Si es nomás por eso, está bien. Pero la parte que también me gusta es, sí, sí es cierto, es una película que también tiene humor, que también tiene música popular, que es un armado y todo eso. Pero creo que el tratamiento, precisamente a partir de eso, que le gana lo que es el manejo del superhéroe, me gustó. La sentí diferente, la sentí más como una película, precisamente juvenil, de high school, pero bien manejado. Me gustaron los personajes, aunque lo están criticando mucho, o sea, también se está dividiendo la opinión con la película. Hay gente que no le está gustando el manejo que le están dando al personaje. Mencionó al crítico de cine, Jesús Chavarrías, que él dice que de entrada, pues, va a haber descartado lo del tío Ben. No lo descartaron, nomás. Pero que no sea la motivación dramática del personaje. Lo entiendo. Sí, para los juristas yo tengo esa teoría. Porque puede ser hasta banal. De que eso, y aparte del traje, de que Spiderman, o sea, este es Iron Man, un traje diseñado con las mil funciones. Y el sentido baráctico ya no importa, porque ya se lo dice. Ajá, sí, como el amor. Entonces, como que de cierto punto, sintiendo que un fan, muy fan de Hueso Colorado, purista, que leyó cómics toda su infancia, y ahorita, oh, mi héroe adaptado al cine, que el, ahora resulta que el traje es el que hace todo, y el traje es el que decide qué tipo de redes dispara. Sí, sí, sí. Aunque sea la voz de Jennifer Connelly, de todos modos dices, no, pues sí puede que le quite un poco la esencia, pero para nosotros los normales, o los que los, creo que lo hemos disfrutado más en su versión cinematográfica, a mí sí me gustó que las motivaciones, no tanto Iron Man como figura paterna, pero... Pero tampoco lo utilizan tanto, no llega a salir más. Si hay una motivación de que, o sea, ya me llevaste con los Avengers, ya me llevaste como a la serie mundial, y ahora me quieres defender como en las ligas menores, pues dices, no, o sea, ya jálame con los grandes. Y toda la película es un proceso de él, de cómo va a madurar él para como merecerse el traje, por así decirlo. El traje hace gran cosa, pero se tropieza, choca contra paredes, es impulsivo. Me gusta eso porque más, si es un personaje que vamos a ir viendo a través de películas, me gusta la idea que junto, no solo con la edad, conforme él se vaya graduando en la escuela, y avance de nivel, entre a la universidad, va a ser como un proceso gradual, y sabemos que Marvel va a hacer otras 50 películas más, eso no se va a acabar pronto. Y otra cosa, aunque se enojen. Nunca hemos visto un personaje crecer así como lentamente, ¿no? Y otra cosa, aunque se enojen y quieran hacer sus calificaciones, no sé qué. Tom Holland tiene, a lo mejor dicen, no, es que como actor, no sé todavía si es el gran actor, lo que he visto de él me ha gustado mucho. Yo en el personal creo que sí es un buen actor, y que aparte... Británico va siendo la de New York y no. Tiene muchísimo carisma, muchísimo, algo que... De repente Tobey Maguire no es muy buen actor, de repente Andrew Garfield, a mí no me gusta... Andrew Garfield está... No lo siento muy carismático, me desespera como actúa. Huxley Ridge... A mí no me gustó en Huxley Ridge. Me gustó el trabajo de Mel Gibson, no el de Andrew Garfield, no me gustó, lo sostengo. Ni como Eduardo Saber en Social Network. Y Tom Holland desde que lo vi en Lo Imposible, como un chavito ahí de 12, 13 años. Bueno, pero ahí la película es la... No, pero él, o sea, la película tampoco está tan padre, pero el trabajo que hacen él y Naomi Watts, la verdad es impresionante. Entonces yo digo que sí, para mí sí es el mejor Peter Parker, el mejor Spider-Man que he visto, con todos esos detallitos que los puristas van a decir, no, no es posible, no, pues no, pues... ¡Atáquenme! Ahí están los comentarios para que me pongan caritas enojadas y me digan que estoy equivocado. Y, por ejemplo, me gusta mucho que las secuencias de acción tampoco son tan complejas, en cierto punto. Pero las poquitas que hay, como dos o tres, como que sí tienen como... Pues casi no hay edificios porque están en Queens. La tensión, la tensión, no, o sea, que sí, por ejemplo, la secuencia esta del barco está curada, ¿no? Y tiene que llegar el papá ahí y ayudarle. Que, por cierto, eso del ferry con carros ya no existe. De hecho, John Watts lo hizo nada más para que, porque se le hacía que se veía bonito y más destructivo, perdón. Y esa actividad la quitaron creo que en los 90. Lo dijo Sergio Zurita en un programa. Que yo no sabía, lo supe por Sergio Zurita. Creo que una de las secuencias con un barco esos que recuerdo más es la del aro, la del remake americano, donde está Naomi Watts en un barco de esos y que se suelta un caballo. Ah, no. Como tal, ese tipo de cosas sí existen, pero en Nueva York ya no. En Nueva York es donde no. Que tomo, vean el aro tres. Digo, el aro tres no, vean el aro remake del 2000. La dos. No, la uno. Ah, la de Naomi. La primera. Ahí sale la escena del barco. Muy buena, pero no me acordaba de eso. Y hablando, ya que estamos hablando de terror, que ya hablaste de John Watts. Adelante. Vean una película de él que está en Netflix que se llama Clown, o Payaso. No sé si tú has tenido chance de verla, pero... No sé si también está ahí o no la de Cop Car, que es otra película con Kevin Bacon contra adolescentes que le roban su auto. Pero la de Clown, a mí se me hace muy extraño ahorita que hablabas, por ejemplo, de Lo Imposible. Es esta tendencia otra vez. Por ejemplo, a Bayona lo jalaron para hacer Jurassic Park 2, creo. Y a John Watts lo jalaron de estas películas de bajo presupuesto para hacer Spider-Man. Y está suave porque también como se filtra, ¿no? Y hay otra cosa que iba a terminar de hace rato. Me gusta como los momentos donde hay verdadero como drama. Por ejemplo, hay una secuencia de auto donde va manejando Michael Keaton y van a la sienta de atrás. Eso es tensión. Y es pura tensión nomás a través del diálogo. Y digo, ¿qué cura? Aquí hay una película de superhéroes de acción de verano. Una de las escenas más tensas es nomás una conversación de auto. Como un juego mental entre ¿eres o no eres? Y aparte también me gustó, y esto sí es mega spoiler, pero me da igual, que a Spider-Man le quitan el traje y la pelea final. Ah, sí, cierto. La pelea final es con sus pijamas. Sí, su pijama rende. Donde él, o sea, en la película te lleva al punto donde tú dices, qué curada que, o sea, él tiene que demostrarle no solo a él, a sí mismo, a Tony Stark y a todos, que lo del traje no es un porante. Después yo con mis pants y mi cosito rojo, y pelea en un avión, o sea, la escuencia está curada, pero me gustó como lo que significa, ¿no? Sí, porque en las películas regularmente siempre al final sacan el traje más novedoso. Sí, sí, sí. Y esta vez fue, ¿no? Fue con su, hasta el villano Choker, ¿no? Que le dice, qué con tu traje horrible, ¿no? Incluso cuando tiene la oportunidad de tener un traje ya mecanizado y todo, le dice, no, yo soy el hombre araña del vecindario, ¿no? Y se queda con él. Entonces, esos, por ese tipo de cosas, creo que la movie fue un éxito, digo, y muchas cosas más. Así que, pues no sé qué más quede pendiente por discutir. Yo creo que sería eso nada más. Shoei Brighandes le está yendo muy bien en taquilla, obviamente. Obvio. Se está convirtiendo, obviamente. Wonder Woman entró al décimo lugar. Aunque fueran malas como Suicide Squad, que es una verdadera porquería, están haciendo taquilla. Entonces, imagínense cuando es otro de superhéroes, pero es buena. No, Wonder Woman es buena. No, pero ya entró al top ten de las movies de superhéroes más taquilleras. Una movie liderada por una chica, dirigida por otra. Entonces, sigue el récord de mencionar Wonder Woman. Y vayan a ver Wonder Woman. Sí, este, vayan a ver Wonder Woman y después vayan a ver Spider-Man. No, no, vean Spider-Man primero, pero... Bueno, mejor vean Wonder Woman porque es más probable que la van a quitar. Spider-Man va a estar otros 15 meses. 15. Todo lo que resta del año y el próximo. Si es que no llegan unos autos transformables pronto y las sacan, que es lo más probable. A golpes. Que ya vamos a estar comentando la próxima semana. Entonces, pues, las calificaciones serían lo único. 5 estrellas. ¿Qué le crees de usted? Está bien. Dentro de su género, con cine de superhéroes, del universo cinematográfico de Marvel. Creo que es de lo mejorcito que he visto. No me acuerdo cuánto les di. Ulises, ¿cuántas estrellas le di? 10, ¿verdad? Entonces... Le iba a dar 5 a Hombre de Aña, pero no quería que tuviera más. Entonces, 5 estrellas tan aburridas. Ok. Así que, pues, esto ha sido todo. Con esto terminamos. Los invitamos a que ingresen a las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Esquina del Cine. A mí en Twitter me pueden encontrar como Esquina del Cine. ¿Y a usted, señor Brijandes? Me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, arroba brijandes. También los invitamos a chiquenesquinedelscine.com Ahí pronto van a estar leyendo una crítica de Alberto Villescusa y un video review que también hacen chicos de la noche del misterio. Así que, si quieren escuchar distintas opiniones sobre Esquina del Cine, sobre El Hombre de Aña, pues ahí también pueden checarlas en nuestro gran sitio. Y también no olviden ingresar a Telenú.tv donde van a ver este y todos los episodios de Esquina del Cine. Y vienen muchos programas más aquí en Telenú. Así que estén pendientes porque sé que se van a sorprender. Así es. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!